diálogo con Ernesto López Muy buenos días amigos telentes, bienvenidos a este programa, hoy es miércoles nueve de marzo, somos cadena Megavisión AM, canales quince, diecinueve y veintiuno, cubriendo todo el territorio nacional. La preocupante situación de violencia y criminalidad ha llevado a las autoridades a analizar la implementación de estados de excepción focalizados como una medida para paliar este clima de inseguridad. Esta mañana me acompaña en el estudio el presidente del principal partido de oposición, el partido de arena, Jorge Velado. Don Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos televidentes. Perfecto. Bueno, la posible implementación del estado de excepción tiene como base las últimas acciones de violencia que han ocurrido en el país y que a su vez han generado perturbación de la paz y del orden interno de la nación que afectan e impiden la vida normal de la población. Bajo estas características, algunos países deciden adoptar dicha medida, que hoy en esta coyuntura es motivo de análisis entre diversos sectores de la vida nacional, acompañado de otras acciones planteadas por el partido arena. Asimismo, aprovecharemos la presencia del presidente del COENA para analizar otros puntos de la agenda nacional, como es la reforma al actual sistema de pensiones y otros temas políticos. Vamos con Lorena Melara, quien nos tiene más datos sobre este y otros temas que vamos a abordar esta mañana. Gracias Merlin, un saludo para ti y tu invitado. Como ya lo mencionabas, el desborde de la violencia que vive actualmente en nuestro país ha obligado a los tres órganos de Estado a sentarse y estudiar la posibilidad de implementar estado de excepción, que cabe mencionar, no es la primera vez que se menciona. Veamos. La medida se debate entre frenar la violencia o limitar algunos derechos constitucionales, todo menos negociaciones ilícitas, destaca el gobierno. No hay espacio para treguas, no hay espacio para entenderse con ellos. Son criminales y así como criminales hay que tratarlos y hay que buscar primero que no queden impunes en estos casos. Para algunos críticos, esta podría ser una de las últimas cartas de las autoridades, quien dice continuar con el combate. La discusión de los órganos del Estado en este momento es si esta medida será lo suficientemente práctica y útil para incrementar el combate a la criminalidad. Por lo tanto, cuando concluya esa discusión que es en lo inmediato, tendremos una idea clara de fechas y de zonas en las que se podía aplicar una medida de esta naturaleza. Según el artículo 29 de la Constitución, se pueden suspender las garantías, entre otros casos, por graves perturbaciones al orden público. Merlin, te comento que para implementar un estado de excepción vía la Asamblea Legislativa se necesita de 43 votos. Con esto, vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de momento, como el caso de las pensiones, que sigue generando cuestionamientos ante la propuesta gubernamental de un sistema previsional mixto. Adelante. Lleva al presidente Salvador Sánchez Serén a convocar a esta reunión de urgencia para medidas de urgencia, medidas especiales para un momento especial. Como arena, como oposición, ¿cómo ven esta decisión del gobierno? Hacíamos otra serie de propuestas de qué es lo que se debería hacer con ellos, qué se debería hacer también con los que estaban en peligro, etc. Sin embargo, oídos sordos. Ahora, en este momento, nosotros queremos hacer tres consideraciones y quiero aclararle a los amigos televidentes que no es que nosotros estemos en contra de un estado de excepción, pero sí nos parece que no puede ser de forma generalizada y lo voy a decir ahora por qué. hay tres cosas que hay que considerar. La primera es que cómo es posible que las personas que precisamente han pactado con los delincuentes, porque acordémonos que el equipo que está en seguridad lo único que hizo fue rotar. Entonces, esas personas, ese gabinete de seguridad, no puede ser que tengan en sus manos ellos el control de esta situación. Nos preocupa, mejor dicho, de que la administración de este estado de emergencia va a caer en las manos de esas personas que en el pasado no han sido confiables. En este caso, probablemente lo que va a suceder es que nos van a callar a todos, a los periodistas, a los medios de comunicación con quienes este gobierno y el gobierno anterior no ha sido nada amigable y lejos de eso los han acusado y hasta los han perseguido, nada menos la semana pasada veíamos o antepasada veíamos al presidente de la república de una forma yo diría educada pero maltratando a una periodista entonces ¿qué va a suceder? ¿van a callar a los medios de comunicación? ¿van a callar ahora a la sociedad? Yo sé que después vamos a hablar del tema de pensiones pero ¿van a callar a la sociedad que se quiere salir manifestando en contra del uso de sus pensiones? ¿puede emitir un decreto el presidente y declarar estado de emergencia a nivel nacional o en algunos sitios como se está diciendo o puede ir y pedirlo para que lo haga la asamblea legislativa? Si llega a la asamblea ¿Arena daría sus votos una vez salvados esos tres puntos que usted ha planteado? Habría que ver qué es lo que van a presentar Merlín porque ayer hubo una discusión al final de cuentas no quedó muy claro y precisamente la señora presidenta de la asamblea dice creo que en unas declaraciones yo lo vi en las redes sociales dice bueno si esto se implementa entonces se va a poder intervenir hasta los facebook hasta las cuentas de facebook bueno uno dice bueno entonces ¿cuál es el objetivo de esto? lastimosamente este gobierno estos gobiernos del FMLN nos han mentido tanto que ya los salvadoreños no estamos confiados de las cuestiones que ellos puedan hacer yo francamente con todo el respeto que me merece el señor presidente de la república a quien quiero decirle que yo le agradezco que él sea tenga un estilo de gobernar diferente al que tenía el anterior presidente en donde ha tratado digamos de no chocar de frente directamente sino que más bien su modo suave le ha permitido en muchas oportunidades que su mensaje y ella aunque lastimosamente es muy poca sus apariciones y muy poca las veces que nos hemos podido reunir pero a él lo que yo le quisiera decir es que al final de cuentas todos queremos solventar los problemas lo importante es que el gobierno tenga la habilidad de hacer un operativo grande a nivel nacional tiene la gente tiene las armas tiene el apoyo del ejército y tampoco nuestro país es tan grande como para decir que ellos no saben exactamente a donde están focalizados todos esos grupos una característica de este gobierno de estos gobiernos del FMLN que todo lo hacen lento uno puede comprender cuando se da cuenta el perfil de la gente que está tomando decisiones son gente que han tenido muy poca experiencia hay dos cosas que se miden fácilmente una es el número de homicidios y el número de homicidios lejos de bajar ha crecido y que no me venga a decir el vicepresidente de la república que creo que fue el que lo dijo creo que dijo que lo que pasa es que estos homicidios obedecen a la estrategia que nosotros tenemos mire en la época de la guerra en la época de la guerra todos los días sabíamos cuántos fallecidos habían habido por lo menos y en aquel entonces no habían redes sociales era mucho más difícil la comunicación no habían teléfonos celulares pero incluso decían mire en tal lugar murieron tantos guerrilleros murieron tantos miembros del ejército murieron civiles ahora no lo sabemos si ellos dicen de que lo que están muriendo son pandilleros eso es lo que yo entendería hombre pues entonces que digan cuántos pandilleros están muriendo y de qué pandillas son y a dónde fue que los persiguieron si sabe perfectamente que de los centros penales vienen todas estas órdenes ¿por qué no las han parado? ¿por qué no las han parado? y lejos de esos él mantiene en su gobierno a funcionarios que en el pasado le permitieron a esos pandilleros adentro de los centros penales tener los porno shows esos que tuvieron tener a los a las discos móviles entonces uno dice hombre la verdad es que pareciera que este gobierno no quiere solventar el problema aunque luego se conoce un video que había sido grabado también en gobiernos de arena y era básicamente la misma fiesta y veamos y veamos cuál fue la respuesta del entonces viceministro de seguridad inmediatamente el viceministro dijo sí es cierto se detectó que había existido eso se acusó a las personas responsables y se tomaron medidas pero de todos estos casos que acabamos de saber que no lo sabemos ahorita Merlin lo venimos sabiendo desde hace varios años que eso estaba sucediendo y qué medidas han tomado a quienes han destituido quienes están siendo acusados nadie absolutamente nadie comisionado Howard Cotto daba detalle de cuántas personas diariamente se habían detenido por esta masacre decían tenemos información lo vinculamos pero decían preferimos no dar mucho detalle se le preguntó al fiscal general sobre esta situación y el diario El Mundo recoge hoy una noticia sobre esto en la que el fiscal está desmintiendo esta versión al menos desde la fiscalía dice no se tiene a ninguna persona capturada que tenga relación con la masacre ocurrida en San Juan Opico la semana anterior esa es una de las cosas que quería traer a la mesa de discusión y la otra es un comentario que colocó en las redes sociales el alcalde de San Salvador Nayib Bukele en Facebook él ha escrito es largo el comentario pero llama la atención el segundo párrafo en el que dice el gobierno nacional debe entender que el rumbo que lleva el país en muchas áreas no es el correcto áreas vitales como la seguridad y la economía la generación de oportunidades el empleo la situación fiscal etcétera no parecen tener solución la percepción y desesperanza de la ciudadanía impulsada además por los poderes fácticos que se aprovechan de ella es aún peor llegando a niveles insostenibles que más temprano que tarde pasarán la factura bueno el comentario es bastante extenso pero viene de una de las figuras que mayor crecimiento mediático ha tenido en el FMLN como lo como lo ven ustedes estos dos temas bueno la verdad es que lamento lamento decir que es vergonzoso que el señor presidente de la república haya dado esas declaraciones si no eran ciertas ojalá el presidente hoy este día retire de su gobierno aquel funcionario que le dio semejante información que lo hizo quedar perdón pero en ridículo porque ahora lo que los salvadoreños vamos a conocer este día después de esa noticia es que el presidente nos mintió felicito al fiscal porque con valentía lo ha dicho imagínense no hay ni una captura alrededor de este caso y el señor presidente lo ponen a decir que hay 82 es triste obviamente el tema de pensiones requiere una solución pero la solución que está planteando el gobierno les parece viable además de esos 1300 millones de dólares han sido los gobiernos que más donaciones han recibido y los gobiernos que más han endeudado al país es decir es el equivalente que en la casa hubiéramos hecho uso de la tarjeta de crédito entonces el gobierno todo ese dinero que ha recibido lo ha mal invertido por no decir mal gastado ha sido un desorden absoluto un ejemplo yo me pregunto y ojalá lo digan cuánto costó el vuelo privado en que el señor presidente fue a Venezuela esta semana pasada porque ahí está la fotografía el señor presidente bajándose de un jet privado y atrás viene creo que es el ministro de relaciones exteriores baja así agachando la cabeza para no topar en la puerta y uno se pregunta bueno y el salvador si él fue a un a un evento para ir a visitar a su amigo o a conmemorar el tercer año de la muerte de un amigo de él que era Chávez porque los alboreños tenemos que pagar por ese viaje el gobierno lo que quiere es agarrarse los fondos suyos míos y de todos los que cotizamos a las AFPs para usarlos en la caja no no nos equivoquemos Merlin ese es el objetivo lo que plantean ustedes es este gobierno quiere resolver el problema de esta administración y dejar una situación fiscal mucho más complicada para los gobiernos que vienen independientemente de qué partido sean ¿cuál es el sacrificio de esto? el sacrificio de esto es que usted y yo cuando nos jubilemos no vamos a tener seguro que vamos a recibir la pensión por la cual nosotros hemos ahorrado el pecado de origen estuvo desde el principio pero pregúntele a él a dónde está a dónde está su pensión si está en el sistema viejo o si está en las AFPs y le va a decir que está en las AFPs mire en el pasado desde que se desde que se formó el el INPEP que era el Instituto de Administración de Pensiones que aún existe desde que un gobierno allá en los 60 decidió que en este país debería existir un fondo de retiro para la gente y empezamos los salvadoreños a ahorrar se cometieron errores por ejemplo se hizo una proyección de crecimiento de la población los parámetros fueron X y este este sistema fracasó ¿están de acuerdo con la campaña de la empresa privada que la denomina el robo del siglo? mire yo a lo personal y bueno lo puedo decir como partido nosotros estamos de acuerdo que aquí lo que está pasando es que al final de cuentas nos van a quitar los nuestros ahorros a todos no solo pero lo peor es que al que más va a afectar es aquel que gana hasta dos salarios mínimos porque los que por nuestro trabajo y por la gracia de Dios ganamos arriba de dos salarios mínimos por lo menos la otra parte va a estar todavía en el sistema privado entonces van a dañar a los más pobres se está discutiendo un nuevo reglamento para elegir autoridades del COENA usted dijo el fin de semana señores no voy a por transparencia no voy a a participar en una reelección para el cargo pero han surgido algunas voces que dicen que habría que ver que habría que analizar que no están de acuerdo con lo que se establece en el reglamento porque se está obligando a que las personas que quieran aspirar a cargo del COENA si tienen algún cargo deben renunciar a él no eso no es así pero tal vez antes de aclarar ese punto es importante que los amigos televidentes sepan que de donde viene este reglamento esto viene del quinto congreso nacionalista que fue en abril del año 2014 en ese quinto congreso nacionalista salieron siete grandes temas y uno de esos grandes temas decía aquí claramente lo leo textual implementar nuevas maneras de escoger y conformar las directivas departamentales municipales y el COENA así como la evaluación del trabajo que realiza nosotros no necesitamos la ley de partidos para haber avanzado en eso ahora además la ley de partidos políticos lo exige además o sea que ya no solo es una iniciativa nuestra sino que es un mandato por una ley el partido trabajó en un reglamento para implementar la manera de escoger el consejo ejecutivo nacional de manera temporal que fue el que se utilizó para la elección del año pasado nosotros en arena no tenemos temor de someter al escrutinio de nuestras bases las decisiones que se puedan estar tomando y ahora este reglamento ya estuvo en la zona occidental del país el domingo en la mañana en la zona central San Salvador La Libertad Chalatenango el domingo en la tarde y el próximo fin de semana va a oriente y a la zona paracentral ¿Las reglas todavía no están definidas porque no no está aprobado el reglamento? Porque no está aprobado el reglamento lo que sí dice es que aquella persona que quiera optar a un cargo de elección entiéndase presidente de la república vicepresidente diputado alcalde que esas personas que quieran optar a estos cargos de elección si tienen un cargo dentro de la organización es decir de la estructura del partido si son directores departamentales si son directores municipales si son miembros del COENA tienen que renunciar a su cargo un año antes para que no para no estar digamos en una posición privilegiada obviamente yo lo debo decir una persona del Consejo Ejecutivo Nacional que va y sale a hacer campaña para él para un cargo de elección tiene alguna ventaja hay que reconocerlo entonces eso sí está contemplado pero no está contemplado que una persona que tiene un cargo por ejemplo un puesto no sé digamos de alcalde o de o de diputado y quiera optar a entrar al Consejo Ejecutivo Nacional tiene que renunciar eso no lo dice ahora si quiere buscar la reelección si tendría que renunciar luego al COENA si quiere buscar la reelección ah claro claro el cargo público que está ejerciendo exactamente eso sí muy bien usted lo ha leído perfectamente si un miembro del COENA quiere buscar la elección o la reelección porque algunos de ellos pueden ser ya diputados o alcaldes obviamente tiene que dejar 12 meses antes el cargo 12 meses antes del proceso perfecto perdón del día de la elección claro estaremos atentos a ver ese desarrollo yo creo que el partido es sabio vamos a vamos a a volver a hablar sobre esta situación la estructura del partido es sabia yo creo que el partido sabe los miembros del partido saben el camino en el que hemos venido lo que se ha logrado y estoy seguro que lo que quieren es que sigamos en eso perfecto Jorge gracias por haberme acompañado esta mañana al contrario Merlin y un saludo caluroso a todos los compatriotas muchas gracias perfecto a ustedes amigos televidentes gracias por su sintonía les deseo una feliz jornada 770 Boutique el estilo no tiene talla lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López de nuestro país de nuestro país